La cancha. Ninguno de los jugadores peruanos, ni Jefferson Farfán, es Cachito Ramírez. Cachito Ramírez en el 69 tomó desayuno con Cristo. O sea, esa es la realidad. Los jugadores que teníamos antes son jugadores de un nivel superlativamente superior al de ahora. O sea, no se puede comparar esa situación, ni tampoco traer a colación el tema de Reina y Maradona. La marca en esa época fue antihirlamentaria. O sea, eso solamente se volvió a ver un día donde Beto jugó contra Paolo y lo correteó toda la cancha. Eso es antihirlamentario. No te suelta. ¿Por qué, Filipe, no haces gala de tu dulzura y de tu carisma que todos queremos con otro? ¿Por qué conmigo? Déjame en paz. Estoy empezando la semana, he venido pacificado, con el karma así, totalmente estabilizado. Es verdad, te han hecho abrir los ojos en el cupo. Mis ojos están abiertos siempre. Nada más para cerrar, Filipe. ¿Qué esperamos mañana? ¿Qué esperas tú como espectador, como crítico de la selección para el partido fundamental frente a la selección argentina? Bueno, yo espero que Marcarián por fin nos muestre algo de su bagaje táctico que hasta el momento tiene oculto. De que ciertamente hay un cambio táctico de jugar con doble línea de cuatro, con un solo delantero, con Jefferson muy tirado a la derecha para que aparezca, con Pizarro con una capacidad de definición en primer toque. Porque ya hemos podido ver que es muy complicado para él y para sus 33 años, que no juegan partidos completos en el Bayern hace un montón de tiempo, poder mantener un ritmo futbolístico contra Venezuela. Y no hay suplente para Pizarro si no juega Paolo. Entonces, la situación es muy complicada. Este partido es de un grado de dificultad absolutamente disímil al de Venezuela. Como digo, ya salvamos el papelón de ser eliminados por Venezuela acá. O sea, yo con eso hasta el momento me doy por bien servido. Y con Argentina sería fabuloso lograr un empate. Si hubiera sido muy bueno ganar por más margen contra Venezuela. Ese partido ya acabó. Ahora el tema con Venezuela es otra cosa. No hay que salir a jugar de igual a igual. No hay que hacer locuras porque ahí nos clavan cuatro. O sea, le pasa lo que le pasó a Uruguay con Colombia. Tú no puedes jugar de igual a igual cuando no tienes las mismas circunstancias. ¿No es cierto? Entonces, así como los uruguayos no tenían las mismas circunstancias futbolística, física, climática contra los colombianos, nosotros hoy tenemos demasiados jugadores sin ritmo futbolístico, demasiados jugadores que están en una pierna o pierna y media. No tenemos recambio y ellos están sanos, buenos, enteros y tienen a Messi que hoy por hoy es el mejor del mundo. Correcto. Muchísimas gracias, Fili, por haber estado con nosotros, por haber podido compartir tus opiniones con respecto al partido que mañana vamos a tener con Argentina y esperamos el mayor de los éxitos también para nuestra selección, que es lo más importante.